RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión que es un hombre oriundo del municipio de Izmina que fue galardonado por parte del Ministerio de Justicia como el mejor funcionario a nivel nacional del INPEC igualmente se le realizó un reconocimiento a nivel municipal esto fue el día 20 de julio por parte del señor alcalde del municipio de Izmina Arbeipal Pino le hace ese reconocimiento y se muestra que si se puede y que el Choco tiene muchas cosas buenas y muchas personas que lo hacen sentir orgulloso ahí está pues cuando el señor alcalde del municipio de Izmina le hace entrega este reconocimiento a Justin Palacios vamos a escuchar lo que ha dicho la resolución antes de que le hicieran el reconocimiento a este dragoneante del INPEC un fuerte aplauso para él por favor primero vamos a leer la resolución número 026 del consejo municipal de Izmina por la cual se otorga un reconocimiento en el donante del INPEC señor Jackson Palacios Murillo por su impecable labor en su institución y vocación de servicio en el municipio de Izmina la mesa directiva del honorable consejo municipal de Izmina en uso de sus atribuciones legales y en representación en pleno de la corporación considerando que por medio de la resolución 001490 del 24 de mayo del 2018 el señor Jorge Luis Ramírez Arango director general del INPEC otorgó reconocimiento al señor Jackson Palacios Murillo en el grado mejor de gobernante del INPEC que el señor Jackson Palacios Murillo identificado con cédula de ciudadanía número 82 millones preso 33, 607 ha dejado en alto su tierra en Izmina prestando con los más altos estándares de calidad sus servicios en el establecimiento penitenciario de Mediana Seguridad y Cancillario de Izmina Cancillario de Izmina que es deber del consejo municipal exaltar a las personas e instituciones que presten servicios en el plan a esta comunidad resuelve artículo primero condecorar al señor Jackson Palacios Murillo por su entrega, calidad humana liderazgo y vocación de servicio en el establecimiento penitenciario Cancillario de Izmina en las Mercedes y al pueblo ismineño artículo segundo rendido homenaje destacando sus aportes a la sociedad ismineña y otorgándole un reconocimiento en galardón a los hijos presentar el saludo de crecimiento de la corporación a él y a su familia y hacer entrega de la presente resolución en nota vestido de reconocimiento a su labor y como exaltación a su entrega y amor a la institución este día de Izmina los 20 días del 20 de junio del año 2018 firma Carlos Mario Centro Mosquera presidente del consejo municipal y con exilina Morena Borja secretaria del consejo a su entrega entonces de reconocimiento el señor presidente del consejo Carlos Mario Centro Mosquera no, la batalla del consejo el consejo ya irá la tía además el ya irá tiene la tía la tía RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias